Oiga montañeros y montañeras, como es costumbre los 8 de marzo se recuerda en todo el mundo la lucha por los derechos de las mujeres. ¡Eh Ave María, qué belleza! Esta es la historia del día y aquí se las quiero contar. Por allá el 8 de marzo de 1908, un suceso muy berraco marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. Como 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica en Neirayor, luego de que se declararan en huelga en su lugar de trabajo, ¡qué tragedia tan horrible! Lo que buscaban estas muchachas era mermarle a las horas de trabajo, sabiendo que hacían lo mismo que los hombres. El dueño de esa tal fábrica ordenó cerrar risqué las puertas del edificio para que las muchachas se fueran de allá. Pero imagínense pues, pobrecitas, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. ¡Qué señor este tan descarado, tan atrevido! ¡Cerrar las puertas! ¡Paren pues oreja! En 1910 se realizó la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Dinamarca. Que no es lo mismo que con Dinamarca muchachas. ¿Para qué? Pues para que las mujeres pudiéramos votar. Por propuesta de una señora llamada Disqueclara, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. ¡Epa y fue madre! ¡Vamos pues! Pero además en 1977 en la ONU, que es como un agente internacional que lucha por los derechos humanos del mundo. Se proclamó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. ¡Eh, Ave María! ¡Casi que no! Y les tengo la última, montañeros y montañeras. Pónganme pues cuidado que estoy hablando, soy yo. En el 2011, centenario del Día Internacional de la Mujer, empezó este tema de la ONU, de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. ¡Qué orgullo me da contarles esto! Ya saben pues, 8 de marzo, porque las mujeres hicimos historia y podemos hacerlo todo. Un saludo pues a todas esas muchachas que hacen parte de colectivos, que trabajan por la igualdad y los derechos laborales, profesionales, personales y académicos. Porque las mujeres podemos, somos berracas y echadas para adelante. Así es de que la Alcaldía de Manizales y esta montañera promueve la equidad, libertad y bienestar de las mujeres manizaleñas. ¡Pa' adelante mijas, montañeras! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Les habla Socorrito!